La cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo representa para nuestro país 31 millones de euros, los cuales se ejecutan en diferentes proyectos como salud, educación, agua y saneamiento, turismo y formación profesional. El monto de esta ayuda está previsto a concluir en el año 2010, pero la primera secretaria de cooperación dijo que su país está analizando factores internos del país para volver a ratificar esta ayuda. Y el año próximo, en dos años, vamos a ver cómo siguen las relaciones para elaborar un próximo programa de cooperación. Y a esto que se refiere, ¿cómo siguen? ¿Es por la estabilidad política del país? Hay algo que ver, sí, por supuesto. ¿Y qué les preocupa entonces a ustedes? ¿Cuál es esa estabilidad que les preocupa el día de Nicaragua? No, prefiero no comentar sobre esto. La primera secretaria de cooperación no dejó claro si esta espera es por los cierres de espacios políticos o las declaraciones del canciller por la ley, Manuel Coronel Caos, quien amenazó con declarar non grato a los países donantes que se inmiscuyan en temas internos del país. No obstante, la diplomática dijo que su gobierno no opina sobre estos temas. Prefiero no comentar sobre política. Estamos aquí, tenemos una embajada, pero solamente para el desarrollo económico y queremos apoyar a toda la gente. Así que para nosotros es muy importante que toda la gente beneficie de nuestros proyectos. Las declaraciones las brindó luego de participar en el primer taller nacional sobre cultura turística y ambiental, que pretende capacitar a 60 docentes sobre estos temas. La capacitación se realiza con diversas instituciones del Estado y está siendo impartido en la Escuela Nacional de Hotelería. Les informó Néstor Tellez en 11 Noticias.